No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Dama Rebelde. Todo lo que me ha ocurrido por su culpa. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude? ¿Y si la señora Serap pierde la casa? Necesito un préstamo. Espero que el banco pueda ayudarme. Embargaron la casa. Ten cuidado, o tendrás problemas. Un nuevo episodio de La Dama Rebelde. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!